Hola, soy Felipe Ovalle, director de MyGeek. Hace 5 años mi socio Matthew tuvo la idea de iniciar una nueva web de tecnología para la red de medios digitales en Media Labs. Fue entonces que nos pusimos en campaña de realizar este portal de noticias además de generar los primeros contactos y buscar un factor diferenciador a lo que ya existía en Internet. Bueno, ¿cuál fue? La televisión online. Hacía MyGeek, un hombre que salió en una conversación de MSN Messenger, desde sus inicios comenzó a hacer un show semanal donde Matthew y yo discutíamos las novedades tecnológicas y científicas. Esto ya fue hace 5 años. Hoy, MyGeek tiene sus productos de cinismos establecidos y reconocidos a nivel regional. El primero, MyGeek TV. Desde Internet pasó a estar en Canal 13C de Chile, llevando a la fecha 3 temporadas y con una cuarta en camino. MyGeek Radio, un producto que nació el 2012 con el fin de llevar un nuevo formato de discusión de noticias tecnológicas a un público que estaba sediento de este y que es 100% un radioescucha. En esta idea, Radio Rock & Pop ha sido la que nos abrió las puertas y recientemente El Espacio cumplió su primer año de estar al aire. Por último, MyGeek Hangouts. Fuimos uno de los primeros medios chilenos en adoptar los Hangouts de Google como una opción para hacer videoconferencias con distintos actores de la industria tecnológica y desglosar temas de contingencia semana a semana. Estos continuarán siendo una buena ventana para distribuir nuestros contenidos. Para finalizar, no podíamos celebrar una fecha tan importante sin darles los agradecimientos a ustedes quienes informan con nosotros. Desde hoy, comenzamos una serie de concursos que durarán una semana para que puedan participar y ganar. Muchísimas gracias por estos 5 años de compañía y por supuesto, que vendrán muchos más. Un abrazo a todos y feliz quinto aniversario. ¡Oh, My Geek! ¡Suscríbete al canal!